La reincorporación del sector económico en Guanajuato deberá ser gradual y responsable, informó Froylan Salas Navarro, subsecretario para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, al comentar los sectores habilitados con el naranja en el semáforo de reactivación estatal. Recordemos que son actividades que estamos reaperturando para generar esta actividad y esta dinámica económica que también es muy importante para nuestro estado. La invitación es consultemos el portal reactivemosgto.guanajuato.gov.mx, ahí es el portal donde damos a conocer, es una página dinámica de análisis, de información y de actualización del semáforo. Con el cambio naranja en el semáforo de reactivación económica estatal, se le añade a los sectores habilitados en sana distancia las áreas públicas y privadas de actividad física como clubes, centros deportivos, gimnasios, spa y piscinas con cita para poder controlar la concentración de personas y mantener la sana distancia, así como barberías, estéticas y peluquerías con un aforo restringido, cines, teatros, museos y eventos culturales de la misma manera. En los espacios de culto, como son las iglesias, solo se permitirá la celebración de culto, no festividades sociales o patronales y o actividad que genere agrupación de personas. Las actividades que aún no son habilitadas, los eventos masivos como conciertos o grandes congregaciones, estos todavía permanecen restringidos. Los juegos profesionales que se dan en estadios se mantienen a puerta cerrada. Se pueden llevar a cabo los partidos, pero en ellos solo estarán los jugadores participantes y los asistentes por sus equipos técnicos. Los juegos amateurs al aire libre o en espacios cerrados permanecen restringidos. Los sociales, bares, cantinas y similares permanecen cerrados. TV4 Noticias.